La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La instrucción es la destrucción Si tú estás yendo a un lugar donde te están instruyendo en la palabra Eso obviamente te deja alcanzar una estructura familiar, matrimonial El ir a una iglesia lo hace mejor Si Pisica ahora va a una iglesia lo hace mejor No, te acabo de decir que las personas que están llegando a la iglesia están siendo instruidas El hecho de que están siendo instruidas no significa que ya están completos Decir que ir a la iglesia no te hace mejor persona Es como decir un médico que va a una universidad a emprender su carrera No es un mejor médico, eso es absurdo El ir a la iglesia te permite ser instruido en la palabra del Señor A ver, pregunta, no pueden hablar todos a la vez Obvio que la iglesia Una persona que no pueda ir a la universidad es mala persona o es mal educada Es mal médico, es mal médico porque si no lo instruyeron Entonces está mal instruido Okay ! Ok La palabra de Dios es su artista, la importancia que es un salario. Bueno, es un genuin, la palabra de Dios, que es un salario, que es un salario, que es un salario, que es un salario, que es un salario. Gracias por ver el video.